El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha advertido que el grupo terrorista Estado Islámico mantiene un considerable potencial destructivo que le permitiría lanzar ataques en varias regiones pese a la derrota militar que ha sufrido. Según informa la agencia de noticias rusa Sputnik, Putin ha trasladado esta advertencia en su mensaje a los participantes en la Conferencia de Seguridad de Moscú. Recordemos que Estado Islámico ha ido perdiendo terreno en los últimos meses, tanto en Siria como en Irak, por el avance de las fuerzas gubernamentales bajo el mando de Damasco y de Bagdad, con el apoyo de los países y coaliciones que respaldan a ambos gobiernos en su lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico. Por su parte, el ministro de Defensa ruso, el general Sergei Shoigu, ha dicho en la misma conferencia en Moscú que es difícil de creer que la poderosa coalición liderada por Estados Unidos no pudo frenar a los terroristas y es que, al parecer, su objetivo era otro, desestabilizar la situación en la región.